Dos extranjeros que viajaban en un bus de servicio intercantonal fueron sorprendidos con cerca de 8 kilos de marihuana. Los sospechosos no lograron burlar el control de los policías del GEMA, ubicado en el límite entre San Lorenzo e Imbabura. Los dos colombianos habrían abordado la unidad de transporte público en San Lorenzo, cuyo destino final era la ciudad de Ibarra. En el control de San Jerónimo, la actitud poco colaboradora puso en alerta a los uniformados del grupo especial móvil antinarcóticos, que se encontraron en dos maletas, igual número de extintores. El peso superaba la carga habitual y ayudados con una sierra cortaron los cilindros, en cuyo interior encaletaron una sustancia verdosa. En la prueba de campo confirmaron que se trataba de marihuana, el peso alcanzó los 8 kilos. Presumen que la droga estaba destinada para el microexpeño en el mercado local. Formas y maneras que se ingenian quienes se dedican a la ingrata tarea de envenenar a la juventud. Así también en el control de Baeza, fue detenida una ciudadana colombiana de 32 años de edad que se movilizaba en un bus de servicio interprovincial que cubría la ruta Tena-Quito. La mujer llevaba adherida a su cuerpo cuatro paquetes de cocaína, cuyo peso alcanzó un kilo. De igual forma, en el control de San Jerónimo fue sorprendido un hombre que llevaba camuflado entre papas 13 paquetes tipo ladrillo. En la prueba constataron que se trataba de marihuana con un peso aproximado de 7 kilos, informó Iván Casamen.